Si yo sé algo, yo voy a decir lo que sea. El señor José Martínez, padre del agente de la patrulla fronteriza Rogelio Martínez, que murió en Ben Horn, Texas, rechazó la hipótesis divulgada por el alguacil del condado Culberson, donde ocurrió ese hecho, quien afirmó que el oficial podría haber sido víctima de un accidente causado por un camión de carga. Y mi hijo nomás tiene la cabeza y el rostro destrozado, tenía eso. Si este señor que está diciendo eso, hubiera visto a mi hijo, no estuviera diciendo eso. Para preguntar directamente a la autoridad, visitamos su oficina y se nos dijo que no nos podía atender, y se nos pidió preguntarle al FBI. Sin embargo, el alguacil Oscar Carrillo sí declaró al periódico Darla's Morning News, que desde el comienzo nos pidieron ayudar en el incidente por una lesión, no por un asalto. Así nos comunicaron por radio, pero por lo que veo y conozco, no había caso allí. Es ilógico que un atropellamiento lo avientan lejos, o el golpe les hacen el cuerpo. Por su parte, residentes de Benhorn creen que la causa fue un enfrentamiento físico entre el agente fallecido y el que sobrevivió con algunas heridas. Un pleito, yo nomás pienso que era un pleito. ¿Y con los dos agentes? Sí. Según el reporte oficial, la muerte del agente Rogelio Martínez habría ocurrido en la autopista interestatal 10 a las afueras del poblado de Benhorn. Se trata de un área totalmente desolada que en la oscuridad de la noche cuenta con muy poca visibilidad. Vecinos aseguran que el cuerpo del oficial cayó a un canal de desagüe como este. Está como un monte, pero hay diferentes donde hay canalitos, donde clara el agua. El FBI indica que está investigando agresivamente todas las pistas y espacios que siguen en la investigación y con la colaboración de varias empresas privadas estará desplegando hasta el 8 de diciembre en Arizona, California, Nuevo México y Texas, este anuncio que ofrece una recompensa de hasta 45 mil dólares por cualquier información que aclare la causa del fallecimiento. Entre tanto, el padre del agente Martínez dice que se reúne frecuentemente con el FBI y su familia continúa de luto por la pérdida. En Benhorn, Texas, Pedro Rojas, Univisión.